Yo fui a un seminario muy interesante del Colegio Médico y la Cámara Chilena de la Construcción sobre el tema de la infraestructura hospitalaria en un país como Chile, que es el que más envejece de América Latina. Yo lo digo, no es por ser antipático, pero permanentemente estamos recordando. Si una persona en Chile se muere a los 80 años, que está más o menos dentro del promedio, 85. Entre los 80 y los 85 se va a haber gastado 70% de lo que se gastó en toda su vida en salud. Así de tremendo, así de fuerte. En 75 años me gasté 50 y los últimos 5 años de vida me gasté los otros 50. Y una salvajada, tengámoslo presente. Eso pasa en los países ricos, en los países pobres, del norte, del sur, en todas partes igual. Y Chile va a tener gastos crecientes en salud. Por eso el sentido común, la intuición de la gente lo tiene clarito. Los temas de la salud son temas muy relevantes. Siempre están en los primeros lugares de cualquier encuesta de interés público. Bueno, estaba en ese seminario y dio a conocer su opinión. Nuestro invitado hoy, Hernández Solminiak, ex ministro de Obras Públicas, decano de Ingeniería de la Universidad Católica. Hoy día en CLAPES UC. Bueno, le quiero preguntar, aparte de toda su experiencia, su trayectoria personal, profesional. Nosotros le hemos dedicado mucho tiempo al tema de la infraestructura. Quiero en especial conocer qué presión te dejó el seminario. Qué bueno que el Colegio Medio y la Cámara, además lo dijeron ellos mismos, qué bueno que vayan haciendo cosas en conjunto porque hay mucho prejuicio dando vuelta. Entonces esas cosas ayudan a eliminar esos prejuicios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cote. La verdad que muy contento de estar en tu programa y poder conversar cosas que son entretenidas, que son visión de futuro para nuestro país, en el caso de la infraestructura fundamentalmente. Al seminario que tú te refieres fue muy interesante, justamente por varias razones. Una de ellas, esta unión del Colegio Médico con la Cámara General de Construcción en una visión de analizar qué esperamos de la infraestructura de los hospitales en el futuro de nuestro país. Y un punto que se discutió con fuerza fue esta disyuntiva, si usamos o no las concesiones para poder ayudar al desarrollo de la infraestructura. Y hubo bastante discusión, bastante consenso en algunas partes. Algunas personas tenían una opinión diferente, pero me parece que la gran mayoría aportaba que era interesante explorar la alternativa de esta asociación público-privada para ayudar al déficit de hospitales que el país tiene. De modo de poder proveer esta infraestructura, pero manteniendo los servicios desde el punto de vista del Estado. Los servicios de los médicos, de las enfermeras, de la atención de salud, hechas por el Estado, pero la posibilidad de ofrecer esta infraestructura por esta asociación público-privada. Así que fue un seminario muy, muy interesante, que sacaron bastantes conclusiones, y me parece que hay que seguir trabajando y explorando cuál es la forma mejor de seguir perfeccionando este sistema. En Chile hay dos hospitales concesionados, según entiendo. En este momento hay dos funcionando. Dos funcionando. El de Maipú y la Florida, pero hay tres o cuatro más que están en proceso, en distintas etapas de diseño o de construcción, Antofagasta y otros dentro del país. Y por lo tanto esperamos que dentro de un poco de tiempo hayan cinco funcionando en esta modalidad. Y la gente que va a esos hospitales, mayoritariamente gente que está cubierta por el seguro FONASA, Fondo Nacional de Salud, uno debería presumirlo porque en FONASA están ocho de diez chilenos. Así es, son hospitales públicos, para todos los efectos prácticos, es decir, una persona que asiste a este hospital tiene la cara de hospital público, el servicio de utilidad, de servicio público. Por lo tanto no hay diferencia desde el punto de vista de la atención al paciente. La única diferencia que está detrás es quién proveyó la infraestructura y quién hace la mantención de esa infraestructura. Y en el seminario mostraron una encuesta de satisfacción y en general se ve que la gente está bastante satisfecha con el servicio que prestan estos dos hospitales en general. Por lo tanto no hay una diferencia significativa a favor o en contra. Al contrario, incluso podría ser más favorable la opinión de los usuarios en relación a los hospitales tradicionales que hoy día tiene el país. Pero es difícil comparar porque algunos son más antiguos y otros son más nuevos. Hay gente que conoce de estos temas, tema concesiones, que me ha dicho es que el tema concesiones cuando el que usa paga se hace mucho más evidente y mucho más fácil. En cambio, cuando no está claro quién paga cárceles y hospitales, ahí el tema concesiones es menos claro. Si yo voy a hacer una carretera y voy a cobrar un peaje por usarla, está clarito. El Estado se ahorra tener que hacer esa inversión, yo la hago, cobro, el Estado me fija un plazo y al terminar ese plazo esa carretera vuelve al Estado. El Estado verá si sigue cobrando por ella o la hace gratuita. ¿No es cierto? Pero en las cárceles y en los hospitales, por ejemplo, no es tan claro el tema. A ver, yo creo que hay varias modalidades de asociación público-privada. Una es la que tú mencionas con bastante claridad, es decir, se construye una carretera, por ejemplo, y el que usa esa carretera el que usa paga. Paga el peaje, ya sea a través del TAC o a través de estas casetas que nos cobran a medida que vamos pasando. Eso está relativamente claro. Pero también hay otras formas de asociación público-privada que tienen que ver ante Solvinia. Así es. De modo de que pueden realmente prestar el servicio y el que paga realmente es el Estado que apoya el pago de ese servicio que se está entregando. Entonces, también es importante que se preste un servicio y no solo se provea la infraestructura. Entonces, por lo tanto, si yo presto el servicio a la infraestructura, presto el financiamiento, presto la mantención del edificio, presto también, por ejemplo, el servicio de guardias, presto el servicio de alimentación, cosas que están asociadas a la infraestructura propiamente tal, pero no a la prestación del servicio de salud en el caso de los hospitales. En las cárceles también. Haciendo la analogía, en las cárceles, todo lo que corresponde a las atribuciones de gendarmería, la hace gendarmería, la hace gerente de gendarmería, de acuerdo. Alimentación, mantención, pago de la luz, pago de la luz, estacionamiento. Todo eso lo puede hacer el concesionario. Entonces, por lo tanto, es una alianza público-privada que trata de dar la mejor oferta de servicio, incluso en el caso de las cárceles y los hospitales. En la experiencia como ministro de Obras Públicas, puertos y aeropuertos, ¿qué pasa? ¿Ventajas y desventajas de la concesión en tu experiencia profesional política? Hernández Solvignac. Bueno, la verdad que nosotros en Chile, en general, el caso del aeropuerto es un caso bastante interesante. Muchos aeropuertos en nuestro país importantes son concesionados, pero se concesiona también, en este caso, la infraestructura del servicio que está asociado a la atención de pasajeros. No se concesiona la pista ni los servicios asociados... Ahí está la Dirección General de Aeronáutica Civil para todo el tema de seguridad aeronáutica. Eso solo mantiene el Estado. Lo que se concesiona son la construcción del edificio, la mantención del edificio, la atención de los pasajeros y toda esa combinación que hay entre la aerolínea y las distintas personas que prestan servicios en un aeropuerto. Y a mí parece que cumple satisfactoriamente porque también está asociado a que tenemos que ir actualizando con bastante frecuencia las instalaciones. las asociaciones públicas o privadas o del aeropuerto son de bastante menos corto tiempo. ¿Por qué? Porque son inversiones un poco menores y se alcanza la tasa de atención de pasajeros con bastante menor tiempo que en el caso de las carreteras que son inversiones bastante de más largo plazo y de mayor volumen. Bueno, en el caso de Santiago todo el mundo se quedó corto. Yo participé como gerente general de la Asociación de Empresas de Turismo en la primera ampliación de Pudahuel todos nos quedamos cortos. Pensamos que los 3 millones de pasajeros a años se iban a lograr a 6 años se lograron al tercer año. Exactamente. El caso de Castro Castro quedó chico al año nadie se imaginó la demanda que iba a haber ¿qué pasa cuando uno se queda corto? Estuvo acá fue el invitado internacional de la Cámara Chinera de la Construcción Javier Sala y Martín estuvo acá en el programa me regaló el libro Lo Más Cariñoso ¿ok? Y él daba cuenta de una cantidad yo las vi en Portugal en España en muchas partes he visto infraestructura que no ha servido para nada entonces el tema de la infraestructura fue interesante que la Cámara Chinera de la Construcción trajera a alguien que dijera ojo no toda la infraestructura es una estructura que sirve para el desarrollo está lleno de ejemplos de decisiones de infraestructura que tienen una raíz política donde lo interesante es cortar la cinta porque y después no pasa nada los ejemplos más dramáticos los dio con esa ciudad tecnológica que iba a haber después de la Expo Sevilla donde llegaban donde había llegada para trenes de alta velocidad y no pasó nada está ahí todo eso muerto bueno yo quisiera hacer dos comentarios respecto a tu análisis que parece muy importante lo primero que yo quiero decir es que en Chile yo creo que en general esa situación no debería existir porque todos los proyectos públicos o con asociación de privados tienen que tener una evaluación social aprobada por lo tanto la evaluación social y la hace un tercero además claro la hace el Ministerio de los Arroyos Sociales exactamente y por lo tanto si no pasa esa evaluación social no se puede construir y por lo tanto tenemos que tener ingresos o expectativas de uso de personas y por lo tanto tenemos que tener un costo atractivo y un uso de esa infraestructura ya garantizada de acuerdo a la evaluación del estudio que está haciendo paréntesis técnico solamente un minuto tú estás de acuerdo con el actual sistema de evaluación social de proyectos crees que es perfectible qué significa que los proyectos tengan que tener una rentabilidad social del 6% cuánto se puede homologar con la rentabilidad privada dale un minuto a ese a mí como ciudadano que paga impuestos porque cuando hablamos de las platas del Estado se nos obliga a hablar que son las platas de la señora Juanita que paga 600 lucas al año de IVA no más y si tiene casa paga contribuciones y así sucesivamente bueno todos los ciudadanos de nuestro país pagamos impuestos de acuerdo a nuestra realidad y por lo tanto es importante que el Estado use eficientemente esos recursos y un mecanismo que el Estado chileno tiene es justamente para las inversiones la evaluación social y la evaluación social básicamente lo que consiste es en estudiar un proyecto versus potencial uso es decir por ejemplo una carrera cuántos vehículos cuántas personas para usar en el caso de un hospital cuántas atenciones va a tener en el caso de un aeropuerto cuántos pasajeros va a transportar etcétera y tenemos que ver el costo porque tampoco podemos hacer una obra muy grande que puede ser muy bonita puede ser una obra que realmente logre atraer la atención mundial desde el punto de vista arquitectónico pero la verdad que no cumple la función para la cual quiere hacerse por lo tanto esa combinación entre costo y beneficio son lo que la evaluación social hace se hace un flujo de ingresos en el tiempo y un flujo de costos en el tiempo y ahí entonces se le calcula una rentabilidad que básicamente es cuánto es el interés que va a generar esos recursos esa inversión y se ha fijado por ahora en el país ha variado en el tiempo 6% de rentabilidad es decir la inversión que yo pongo me renta socialmente 6% no es necesariamente una rentabilidad económica como lo ven los privados sino que es una rentabilidad evaluada en costo y beneficio social pero cuando se dice 6% yo puedo hacer puedo homologar y decir oye si a mi me pagaron 6% de interés no es malo bueno es una cifra que el país ha definido como el corte para hacer o no hacer una inversión en el país y te parece y te parece que los criterios incorporados están bien o merecen porque yo he escuchado un debate que me parece super atractivo muy interesante como ciudadano y como contribuyente de que debieran incorporarse nuevos criterios a la evaluación social de proyectos que den cuenta por criterios de calidad de vida a quien le cabe duda yo soy un usuario y un beneficiario yo lo hablo con o sea mi opinión está está súper comprometida con la cuestión pero la costanera en Villarrica le cambió la cara a Villarrica para la gente de Villarrica en primer lugar no solamente para los turistas para la gente de Villarrica que antes vivía de espaldas al lago y hoy día desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche hay gente que sale a trotar sale a caminar con una vista espectacular que el Villarrica que el Jaime a ti te tocó esa parte como ministro de una pública bueno cuál es la rentabilidad social de ese proyecto cómo se mide la calidad de vida de 50.000 habitantes de Villarrica mira yo en principio por decirte un ejemplo cualquiera si no muy buen ejemplo a mi en principio y estoy completamente de acuerdo que tiene que existir una metodología objetiva que evalúe el proyecto que no permita por razones políticas que no permita por otras razones hacer un proyecto versus otro que sean realmente en forma objetiva de que el país tenga la tranquilidad que las platas de todos los chilenos se están invirtiendo bien pero eso no quita que hay que seguir perfeccionando la evaluación social yo creo que comparto plenamente contigo y de hecho yo estamos trabajando en CLAPES para hacer algunas recomendaciones al Ministerio de Desarrollo Social para perfeccionar algunas herramientas que permitan valorar mejor el país de hoy el país de hoy nosotros tenemos otras variables tenemos otra externalidad grande solving que nos permite realmente poder considerar otras externalidades que los ciudadanos están viviendo las que tú mencionas es decir cómo valoramos más por ejemplo una inversión que hay que hacer en el sur de Chile porque si hoy día las carreteras por ejemplo su valor para estudiar el valor social de beneficio es por los pasajeros que pasan por los vehículos que pasan pero si hoy día no hay mucha gente ¿qué es primero? hacemos la carretera y si no hay pasajeros ¿qué hacemos primero? entonces tenemos que buscar otros instrumentos que nos permitan estimar estos beneficios sociales que el país tiene producto de una cierta inversión pero que sea objetiva que no sea a criterio de una persona de un partido político o de un gobierno determinado que sea objetiva y entonces así podemos garantizar que las platas chilenas están bien gastadas ¿con qué opiniones ideas puntos de vista del académico ex ministro de estado consultor Hernán de Sol mire a que ustedes están de acuerdo con cuál es discrepan hagamos buen debate todos sabemos allá en regiones esta es la radio de mayor cobertura en Chile llegamos a 150 ciudades y pueblos en todo Chile tenemos un compromiso con el desarrollo regional ustedes saben que nosotros aquí hablar de temas de Santiago prácticamente no lo hacemos nos interesan los temas nacionales de impacto regional actividad turística industria alimentaria industria minera la energía los servicios y para eso la infraestructura los déficits de infraestructura ¿con qué opiniones de Hernández Sol miren que ustedes están de acuerdo con cuáles discrepan hacemos una pequeña pausa volvemos al tiro arroba coteevas en twitter coteevas arroba hotmail hotmail.com elegancia es actitud arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo chilean es agricultura y construye el abastecimiento del país puntarenas es energía y construye el desarrollo de Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos y si cambiamos el modo trabajo y volvemos al modo vacaciones aprovecha este junio la baja temporada de hotel termas puyehue disfruta de domingo a jueves desde 60 mil pesos por persona por noche aprovecha la baja temporada junto a hotel termas puyehue cupos limitados encuentra los mejores precios en www.pullehue.cl la comunidad de su viaje comienza en el canada a partir de noviembre descubra nuestra nueva premium economy una excelente opción para viajes de negocios o placer disfrute una cabina separada con asientos más amplios y con mayor reclinación más de 600 horas de música y videos en pantallas touch de última generación gastronomía internacional y vinos seleccionados viaje sin escalas a Toronto en premium economy de Air Canada y conecte a todo Canadá Estados Unidos Asia y Europa premium economy de Air Canada la verdadera premium economy para reservas e informaciones visítenos en el canada punto com o contacte a su agente de viajes en Santiago a pasos de la estación metro Rodrigo de Araya en un barrio residencial privilegiado por su excelente conectividad se ubica edificio Sicarelli cuenta con home studio uno, dos y tres dormitorios dos y tres baños piscina quinchos panorámicos gimnasio sala de lavandería conserjería y cerca de todo centros comerciales supermercados bancos y un nuevo barrio universitario su valor desde las dos mil doscientas setenta y tres unidades de fomento visítenos en salas de exhibición celular marcando asterisco veintidós once o ecasa.cl ecasa inmobiliaria calidad e inversión en Salcobrán tenemos una buena noticia para ti el bienestar no es algo inalcanzable caro o lejano en el tiempo es una forma de vivir por ejemplo es disfrutar con la compañía de tus amigos un jueves por la noche en Salcobrán eso es lo que más nos importa porque tu bienestar no tiene que esperar Salcobrán tu bienestar es hoy a todas las empresas de Chile sin importar su tamaño les tenemos una gran noticia de gofacturachile.cl el nuevo servicio de factura electrónica para su negocio de ISAT Chile con el respaldo sólido desde la Cámara de Comercio de Santiago sea cual sea su negocio en facturachile.cl descubra todas las ventajas de la factura electrónica es muy simple y fácil de usar le producirá ahorro de costos y eficiencias en su negocio planes para todo tipo de empresas incluyendo facturación ilimitada soporte técnico y capacitación gratuita facturachile.cl la confianza que su negocio necesita según las estadísticas el 50% de los hombres sobre los 40 años presentará algún grado de disfunción eréctil diabéticos e hipertensos pueden mejorar su calidad de vida sexual Medical Sex Center centro clínico para el diagnóstico y tratamientos de disfunciones sexuales pide hora al teléfono 22 249 788 65 infórmate en medicalsexcenter.cl medicalsexcenter vida sexual vida sexual sana absoluta reserva y privacidad en Sudamérica por fin en Chile Jonas Kaufman el mejor tenor del mundo el público el público y la prensa mundial lo aclaman The Guardian New York Times y Boston Globe dicen que tiene una importancia histórica una voz única que es el tenor más rock de la ópera magnético y excepcional Jonas Kaufman 18 de agosto en Movistar Arena entradas en punto ticket auspicia en Mercurio En Cuyaguasi tenemos un compromiso desarrollar una minería sustentable ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo al Monte Solar que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25 mil hogares con Cuyaguasi somos mucho más que COVID para algunas personas es tan fácil sonreír y para otras es un gran problema pierden seguridad baja la autoestima se hace difícil encontrar trabajo incluso encontrar pareja para todo esto si hay solución en Planer la red de clínicas dentales con más de 30 años de experiencia ofrece plantes dentales garantizados de por vida odontología general y medicina estética facial porque la sonrisa y felicidad es algo que se expresa también con el rostro solicite su evaluación sin costo al 225-442-555 en Planer ha hecho posible más de 30 mil sonrisas en todo Chile conozca su red de sucursales en Planer.cl recuerde llame al 225-442-555 en Planer una red de sonrisas en Caja Los Andes te apoyamos para que este invierno compartas en familia y tengas tu casa más linda que nunca si eres afiliado descubre nuestros beneficios para que el calor de hogar abrigue a toda tu familia aprovecha hasta un 60% de descuento en beneficios online y ahorra hasta 2 mil pesos en tu carga de gas enabastible más información y beneficios a lo largo del país en CajaLosAndes.cl si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida Caja Los Andes para que juntos vivamos mejor negra negra ya llegó el transfer al aeropuerto ya vamos tienes los pasajes check y los pasaportes acá está y la asistencia en viaje gordo imagínate que te enfermas como la última vez tranquila ya contraté ASISTCAR al extranjero viaja siempre con la mejor asistencia médica en viajes ASISTCAR contrata ahora promoción 2x1 llamando desde celulares al asterisco 2299 en ASISTCAR.com opide la antoagencia de viajes experimente lo mejor de los tesoros de Europa del Norte mundo cruceros le muestra los lugares más emblemáticos antiguas ciudades llenas de historias maravillosas culturas obras de arte famosos palacios y museos en una experiencia inolvidable a bordo del lujoso crucero Real Princess navegue por el mar báltico conociendo en profundidad Rusia y Europa del Norte San Petersburgo Helsinki Estocolmo Copenhague Oslo Berlín Italia 10 días de ensueño con todas las comidas entretención a bordo refrescantes piscinas y un spa de ensueño los mejores destinos de cruceros del mundo para Chile están en Mundo Cruceros donde la realidad puede ser mejor que la fantasía consulten su agencia de viajes o en mundocruceros arroba mundocruceros.cl o al 2235 1690 Mundo Cruceros Chile Renovado En sus viajes a Concepción no deje de visitar solo Carnes Acuario un restaurante de calidad internacional con su inmejorable ubicación junto al acceso del gran barrio Lomas de San Andrés para sus almuerzos cenas y reuniones de trabajo cómodas instalaciones y una gran terraza para compartir al aire libre de grandes momentos Atención continuada de lunes a domingo hasta la 1 de la madrugada Avenida San Andrés 78 Telefono 2480119 en Concepción Conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia Optica Santa Lucía Si necesita un arma suena elegante de moda incluso para realizar deportes tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad excelente garantía Optica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora siendo atendido por un personal de primerísima calidad y mucha experiencia Son 6 décadas al cuidado de su vista Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación teniendo un solo lente para la visión de lejos intermedia y cerca Agustinas 802 Esquina San Antonio Optica Santa Lucía Solari y compañía limitada Ingrese a la página web OpticaSantaLucía.cl Mira más allá de lo que ves con los telescopios prismáticos y microscopios que Optica Santa Lucía tiene para ti Porque la gestión y la calidad marcan la diferencia lo invitamos a certificar la operación de su empresa con ASR Certificaciones Somos expertos en auditar y certificar los procesos de su empresa según normas nacionales e internacionales de calidad de seguridad y salud ocupacional de seguridad vial de seguridad de la información Certificamos OTEC y PIMES También normas ISO Normas para la industria para la industria minera y forestal ASR Certificaciones Llegamos donde usted está Agenda abierta y disponible en todo Chile Llámenos al 32267-0070 o visite ASR Certificaciones punto CL Gordito ¿Vamos a la playa este fin de semana? No ¿Cómo se le ocurre? Después encontramos la casa saqueada ¡Ay, relájate! Contrata Puedes grabarnos Más información en teobservo.cl ¡Ay, relájate! ¡Ay, relájate! ¡Ay, relájate! ¡Ay, relájate! Quizá porque mi niñez sigue jugando No nos cansamos de decir los españoles eligieron esta canción Mediterráneo de Serrat como la más linda de los últimos 50 años yo encuentro que es tiene una letra preciosa es tan descriptiva del Mediterráneo la cuna de la civilización como decía en conversaciones con mi papá decía miren en la antigüedad el Mediterráneo en los tiempos modernos el Atlántico el futuro el Pacífico y nosotros estamos ahí metidos ahí de lleno bueno queda pocas semanas más se van a juntar en Puerto Vara y en Frutillar que buena noticia los presidentes los ministros de la Alianza del Pacífico han visto la cantidad de observadores de países observadores de la Alianza del Pacífico ha generado un interés mundial muy, muy, muy impresionante sigamos adelante con la Alianza del Pacífico viene el presidente Macria lo vamos a conversar mañana seguramente con con el embajador Eduardo Rodríguez Guarachi muy interesante la convergencia del Mercosur con la Alianza del Pacífico ellos están mirando no es que nosotros nos vayamos a hacer las cosas que han hecho el Mercosur ellos están mirando con interés lo que está haciendo la Alianza del Pacífico sobre todo sobre todo su proyección al Asia bueno a lo que se ha incorporado recién conversando con el ex ministro de obras públicas Hernández Solviniac hoy día en Clápez usé como investigador también en la escuela de ingeniería de la Universidad Católica a propósito de una carta que yo leí de Alejandro Yadres decano de ingeniería de la Universidad Adolfo Ibañez después de un periplo que había hecho por escuelas de ingeniería en otras partes del mundo había llegado preocupada como que aquí estamos hablando y pensando mucho en el pasado y poco en el futuro ¿qué está haciendo Ingeniería de la Católica? bueno la verdad que agradezco la pregunta porque es un trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo tenemos un proyecto financiado por Corfo fundamentalmente que se llama Ingeniería 2030 que es alianza con la Universidad Federico Santa María y estamos justamente trabajando en distintas áreas para la ingeniería del futuro desde mejora en el currículum desde la investigación desde la contratación de profesores desde cambiar un poco el enfoque de enseñanza la forma de enseñar desde la gestión universitaria por tanto realmente esperamos dentro de que un día termine el proyecto poder ofrecerle al país un cambio importante en la forma que se enseña y se investiga ingeniería en nuestro país estábamos hablando de recientes aeropuertos la historia en C fue hoy la Air France ponía fin a la explotación comercial de sus cinco aviones Concorde su último vuelo de Nueva York a París después de 27 años de existencia yo conocí no volé el Concorde lo conocí era un avión para 100 pasajeros era chiquitito el costo kilómetro volado era muy alto los japoneses dijeron ¿saben qué más? el avión supersónico es una contribución es una innovación puede generar muchos aumentos de productividad acercar al mundo porque la aviación comercial lleva 40 años en torno a los 900 kilómetros 40 años no deja de ser en un mundo muy innovador pero tenían que ser aviones de 300 pasajeros ahora puede ser puede ser son las historias del futuro que están escribiendo hoy que haya aviones eléctricos pero para 50 pasajeros y anunciaron un avión supersónico pero también 50 pasajeros los japoneses parece que se desistieron de un supersónico para 300 pasajeros que era lo que con petróleo a los valores de hoy ya podía ser rentable un concord de tercera generación 3.0 que se llama bueno siempre hay que buscar innovaciones que nos permitan romper estas tendencias que tenemos históricamente y nos permitan ser más eficientes y más ecológicos también hay que buscar la mezcla entre productividad y cuidado del medio ambiente la Singularity University dijo voy a Chile porque algo poderoso está pasando en Chile esa palabra ese adjetivo no lo usaron por casualidad están pasando cosas en materia de innovación en Chile que son bastante llamativas son interesantes el trabajo de Corfo yo le he preguntado a mucha gente está orientado ahí lo que me preocupa es que cada día hay como 9000 doctores en Chile que se van el país nosotros les financiamos una buena beca en una buena universidad vuelven y no hay mucho que hacer porque los fondos Fondesit no han aumentado mucho entonces como el peor de los mundos las chilenas y chilenos financiamos que haya cada día más magister y más doctorados con buenas becas en universidades del mundo llegan para acá a la vuelta y no tienen mucho que hacer yo creo que ahí tenemos un desafío importante tenemos un desafío tanto para las políticas públicas para ajustar y mejorar la inversión que se hace con ellos a la ida y a su regreso pero también el sector privado el sector privado también tiene que acoger esta gente que realmente le puede producir un cambio radical en su forma de enfrentar su producción o su servicio en el futuro por lo tanto yo creo que es un desafío como decía de todos nosotros tanto del gobierno del estado pero de mucha importancia de la inversión que puede hacer en innovación y tecnología el sector productivo el sector privado pensando si uno quisiera mirar cuatro patas de la mesa del desarrollo para los próximos años yo veo el turismo claramente turismo receptivo y turismo interno claramente como una pata del desarrollo el consejo mundial de viaje y turismo estima que esta parte del mundo van a llegar 30 millones de turistas de aquí al 2020 2025 fundamentalmente porque es bueno bonito barato y seguro el mundo árabe recibía 30 millones de viajeros quien va al mundo árabe hoy día se le han caído destinos notables quien no hubiera soñado con ir a Egipto alguna vez en la vida o a Irán o en que se yo bueno el mundo de la energía y te lo pregunto porque se cumplen hoy partió hoy día se creaba en Argentina la Comisión Nacional de Energía Atómica 1950 los argentinos están construyendo centrales atómicas si tienen algún problema los efectos nos van a decir ah no pero es que nosotros nos vamos a quedar aquí en Argentina no vamos a pasar a Chile hemos visto que los volcanes por el viento dominante que es el sur oeste le han causado mucho más daño a Argentina que a Chile la erupción de volcanes en Chile fundamentalmente el Calbuco los tuvo vueltos locos paralizó el aeropuerto en Ezeiza y así sucesivamente entonces ya hay una decisión política argentina con financiamiento ruso con financiamiento chino de nuevas centrales nucleares atuchas no sé cuánto y otros más y nosotros aquí que nos hacemos los lesos con el tema a mí me llama la atención como ciudadano a ver el tema de la energía primero es un tema fundamental para el desarrollo mundial en general y en Chile en particular y tenemos algunas ventajas competitivas interesantes que se han estado explorando y hemos avanzado en ellas que son sobre todo la solar la solar y el viento el mar también de las olas oleica y mareo motriz exactamente son energías que tenemos que seguir avanzando para que tengamos un uso más eficiente de ellos y por cierto yo creo que hay que estudiar biocombustibles de la industria forestal así es así es y por lo tanto tenemos distintos tipos de energía bueno la misma hidráulica la energía desde luego que hay aquí por la cordillera pero por cierto yo creo que hay que estudiar todas las otras entre ellas la energía nuclear yo creo que hay que estudiarla tenemos que tener gente capacitada y en un momento dado cuando llegamos todas esas competencias ver si realmente políticamente tomamos el salto o no pero tenemos que prepararnos para por lo menos poder tomar esa decisión entonces ahí yo creo que hay un desafío importante tenemos que avanzar en tener capital humano en conocer las tecnologías y después evaluar si es que realmente Chile quiere entrar en eso en esa forma de energía que el mundo ha usado de nuestra parte y ver que sin un país como nosotros con los sismos con las características que tenemos es segura pero si no tenemos la gente capacitada no lo vamos a poder decir nunca ahora independientemente de eso que me parece vital y crucial el hecho que los argentinos estén desarrollando energía atómica ya nos pone en una situación diferente así es si llega a haber un problema en Argentina las posibilidades de que ese problema se traiga llegue para acá son evidentes así es y ese es un tema del cual como que no se habla no yo creo que es importante hablarlo las cosas difíciles hay que enfrentarla hay que analizarla y tomar decisiones las decisiones que no se toman uno está tomando una decisión a no tomarla exactamente lo importante lo importante es estudiar analizar y con los datos de la mano tomar una decisión una decisión proactivamente y yo creo que en ese caso de la energía nuclear tenemos que analizar y tomar decisión en algún futuro cercano Hernández Sol muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y invitado permanentemente a conversar de las historias del futuro de los grandes desafíos de Chile en un mundo global muchas gracias Ascote realmente fue un agrado poder estar aquí y poder transmitir algunas de las cosas que uno ha hecho y que piensa para el desarrollo de nuestra infraestructura en el país muchas gracias